En este momento estaban dadas las condiciones para el protocolo, ya que el río está en una situación de gran bajante, o sea, hoy podemos decir que es una bajante pronunciada, a valores del puerto de Santa Fe, ya estamos cerca de los 2 metros y todo indica que va a ir un poco por debajo todavía. Y esto se sumó a una ola de frío, la verdad que prolongada. Todas esas cuestiones conllevan a que estén dadas las condiciones para una mortandad natural por baja temperatura. O sea, normalmente esto afecta a los juveniles y a las especies que son más sensibles al frío. ¿Qué recomendación se puede dar respecto al consumo de peces en estos días, teniendo en cuenta la mortandad a la que hace referencia? Bueno, en particular, estas mortandades afectan a las especies pequeñas y de las especies grandes a los pequeños. Así que no es como lo que ocurre en las mortandades por calor, que pueden morir peces grandes que pueden ser utilizados o vendidos para consumo. La recomendación no es solo referida a este evento, sino en general. O sea, siempre que se va a consumir pescado, que sea o el que obtuvo uno por su propia cuenta, o comprándole a la pescadería de su confianza del barrio, y siguiendo las recomendaciones de ASAL, que tiene que ver con que los ojos tienen que ser brillantes, las agallas no tienen que estar secas, tienen que ser coloridas, y que al apoyar el dedo en la carne, digamos, tiene que volver a su posición original y no quedar la marca del lugar donde apretamos nosotros.